Porque son 90 días y nosotros lo estamos definiendo como una carrera más que nada estratégica de resistencia que de velocidad porque en estos 90 días no podremos tocar todos los rincones de estos 16 municipios como es también Jico, como es Perote, como es Cozautlán, Iguacán, Valdeguilla, La Colula y demás pero trataremos de estar presentes en todos con una estrategia de inclusión, con una invitación a la ciudadanía a participar en un proyecto que verdaderamente está ofreciendo un cambio real no solamente en la dictación federal sino con los demás candidatos estamos coordinándonos y yo celebro que hoy hagámoslo de ese modo porque también desde mi punto de vista y como tengo la experiencia municipal decirles que lo que pasa en nuestros distritos tiene que ver con la capital en el caso de Coatepec, lo que pasa en Coatepec tiene que ver con la capital también es importante llevar políticas públicas serias, integradoras y con una visión mucho más ambiciosa, más amplia de lo que quiere la gente será en el caso del servidor una campaña de propuestas, una campaña respetuosa, una campaña con demasiada apertura llevaremos a cabo actividades con foros en los diferentes municipios donde estaremos invitando a jóvenes donde estaremos invitando a profesionistas, estamos plenamente seguros que en la región existen muchos académicos muchos especialistas que verdaderamente pueden aportar información a nuestra propuesta puede ser información valiosa y podríamos legislar sin ocurrencia, legislar de manera seria y trabajar con los diferentes órdenes de gobierno en el caso del servidor y como ya lo mencioné con la experiencia que nos antecede queremos trabajar hombro con hombro con los alcaldes es importante seguir gestionando y que tengan una voz, un interlocutor en las dependencias federales para que los recursos que no son suficientes del presupuesto municipal puedan llevar a cabo más acciones, puedan fortalecerse y a la vez puedan beneficiar a más ciudadanos en el caso también de un servidor, pues estaremos en una dinámica de pocos eventos apegándonos a la fiscalización, a la legalidad, a la transparencia para que verdaderamente el tiempo se lo dediquemos a platicar no solo con las estructuras de los tres partidos sino también con los grupos representativos de cada uno de estos municipios